Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari 296 Challenge y como dice que el título como ser un gentleman driver de primera bueno, como sabemos la marca automotriz del cabalino rampante anticipa lo que será el próximo juguete protagonista de su categoría Ferrari Challenge uno de los campeonatos más prestigiosos a lo que pueden optar los pilotos de tipo amateur y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos para la marca automotriz italiana Ferrari no todos sus clientes son iguales evidentemente tratan con sumo gusto y atención a todo aquel que lo logra con el sudor de su frente comprar uno de sus coches bueno, pero no solo sus, pero no solamente sus más fervosos seguidores, aquellas personas que atesoran varios de sus íconos a cada cual más legendario acceden a gozar de los mayores privilegios que puede ofrecer la casa automotriz de Maranello y bueno, como por ejemplo la creación de un one-off o tener un asiento en su categoría Ferrari Challenge y bueno, como sabemos esta categoría iniciada en 1993, es decir, hace 30 años, el mismo año que yo nací la Ferrari Challenge Trofeo Pirelli surgió como un campeonato monomarca donde aquellos selectos clientes a los mandos de una versión del 348TB preparada especialmente para carreras el 348TB se batía el cobre entre sí a lo largo de varios trazados europeos, principalmente de Italia y bueno, hoy en día la Ferrari Challenge es un certamen semiprofesional con cuatro versiones simultáneas europea, también son norteamericana, británica y japonesa que aglutina a Gentleman Driver de todo el mundo junto con algunas jóvenes promesas del deporte motor y bueno, y es que a semejanza de otros como la Porsche Super Cup también funciona en parte como escalera progreso a otras categorías superiores y bueno, no en vano, por ahí ya han pasado no pocos talentos que luego terminaron en el programa de jóvenes pilotos el cabalino Arrampanto en la fila de su partner AF Corse y bueno hasta el momento el 488 Challenge Evo era el caballo para estas peleas sin embargo, como anticipo, Ferrari ya reveló las primeras imágenes de su reemplazo para la siguiente temporada, o sea, 2024 y bueno, y este es el nuevo 296 Challenge además de su aspecto espectacular sobre todo se ha dicho hasta el momento no se conocen demasiados datos acerca de este nuevo miembro de la familia Challenge porque la marca Ferrari tiene previsto presentarlo de manera oficial en su ciudad durante la siguiente versión de la finale mondiale de la Challenge 2023 la cual tendrá lugar, como siempre ha sido en el circuito de Mugello precisamente propiedad de la marca Ferrari, bueno aún así, el escueto comunicado de la marca ya deja caer algo de lo que tiene preparado y bueno, su profulsor biturbo tipo V6 a 120 grados del 296 GTB sigue los pasos del 296 GT3 y prescinde de su planta híbrida para tener como potencia 700CB y como par máximo tener 740Nm y bueno, con esta configuración tan parecida a la de su hermano mayor este modelo aspira a transformarse en uno de los Gentleman Racer con mayor potencia específica llegando a la cifra récord de 234CB por litro y bueno, por su lado, la elaborada aerodinámica también muy próxima a los estándares de los modelos GT de hoy actuales posee alguno de sus centros neurálgicos en el prominente splitter bajo el parachoques o paragolpes como quieran decirle frontal o su enorme alerón posterior o spoiler como quieran decirle bueno, los italianos afirman que con este último que con este último en su ángulo más amplio este modelo genera más de 870 kg de carga aerodinámica a 250 km por hora y bueno sin duda un paquete solo para el disfrute de unas pocas personas elegidas que se complementa con su sistema ABS EvoTrack disco de freno CCMR Plus marca Brembo y uno nuevo neumático específico desarrollado por la marca Pirelli que son 19 pulgadas y bueno, ya que cuando en casa si tienen buenos ingredientes no hace falta salir a buscarlos afuera y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao